Así protestaron en Tijuana contra lo que acusan son faltas de respeto de migrantes centroamericanos este 18 de noviembre. ¡Tijuana! 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 A Tijuana han llegado alrededor de 2.700 integrantes de la caravana y la mayoría se encuentran en el albergue de la unidad deportiva Benito Juárez, que hoy fue resguardada por la policía. ¿Qué? 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 ¡Vámonos! ¿Cuál es la diferencia entre los seres humanos? Está andando todo. ¡No señor! ¡Nayarít primero! ¡Nayarít primero! ¡Nayarít primero! ¡Oaxaca! Yo respeto su opinión, pero no es la forma, no es la forma.